Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Redbubal. Y aunque no quiera hoy sé bien que tengo que seguir, cortar los lazos que ayer me ataban tanto a ti. No quiero ser más, 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 la mentira que ayer fui, lo único que queda por decir. No vuelvas, no vuelvas, duele estar así pero no vuelvas, no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, dudé mil veces pero ya entendí, estoy mejor sin ti. Tú y yo, perdidos sin remedio y me insistes en buscar una razón. Y aunque no quiera hoy sé bien que tengo que seguir, cortar los lazos que ayer me ataban tanto a ti. No quiero ser más, 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 la mentira que ayer fui, lo único que queda por decir. No vuelvas, no vuelvas, duele estar así pero no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. No vuelvas, lo de mil veces pero ya entendí, yo no soy para ti, soy lo que soy por mí, y quizás lo dije antes pero ya lo decidí. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, duele estar así pero no vuelvas. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas, duele estar así pero ya entendí, estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti. Estoy mejor sin ti.